Esta explanación realizada en aproximadamente una hectárea de terreno cerca al embalse La Onda ha generado gran polémica en la comunidad debido a que muchos lo han considerado como un daño ambiental. Sin embargo, el propietario del predio aseguró que antes de iniciar los trabajos ya se tenía el permiso de la autoridad ambiental. Yo hice por escrito la solicitud de la corporación aquí en el Socorro, formalmente lo hice, erradiqué las solicitudes. Entonces, la corporación envió a dos funcionarias, dos ingenieras ambientales, las cuales vinieron, visitaron el lote y le hicieron el acta de la respectiva visita. Porque en realidad el predio, para que lo sepan los socorranos, no era una zona de protección. El predio no tenía árboles de zona de protección como lo están haciendo querer ver. Incluso los vecinos lo corroboran, acá que ustedes de primera mano pueden corroborar con los vecinos que han vivido toda la vida en el sector. Y era un potrero seco que no tenía árboles. Solamente tenía unos árboles de guayaba, que incluso la misma funcionaria de la corporación me manifestaron que por ser árboles frutales, no necesitaba el requerimiento o la autorización por escrito, ya que los árboles frutales no necesitaban permiso para ser removidos. Según Jairo Niño, desde este punto en donde termina la explanación hasta el embalse La Onda, la distancia es de 48 metros. Son unos terraceos sobre un potrero que había y que en la zona que ni siquiera estoy prácticamente frente o lindando con el embalse, sino que lindo más contra la quebrada del espanto, si no estoy mal es el nombre. Y hay un área de protección de casi 50 metros que se está dejando, que es intocable y que incluso vamos a empezar a sembrar algunos árboles en esa zona de 50 metros de protección que estamos dejando hacia la quebrada. Afirmó el propietario del predio que allí se edificarán algunas bodegas, pero que en ningún momento se ha pensado en construir pozos sépticos. Tengo un proyecto de montar unas bodegas para descargue y cargue, que la idea es esto, evitar que camiones, tractocamiones y tractomulas ingresen al casco urbano del municipio y que tengan zonas de carga y descargue para que ya en carros más pequeños se puedan transportar. Hora 20 de noticias pudo conocer que cerca del mediodía se realizó una visita técnica por parte de la CAS, pero al cierre de esta emisión aún no se conocían los resultados del respectivo informe. También es importante señalar que el pasado 29 de diciembre del año anterior, el secretario de Planeación aseguró que en esta dependencia no se tenía conocimiento sobre alguna solicitud para construir en este lugar.